Y ya tenemos conectado y le agradecemos a César Biondini, que es precandidato a presidente de la Nación y secretario general del Frente Patriota. César, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Nahuel, Tomás, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia, a todo el equipo. Si me permiten, antes que nada, le quería también, porque corresponde, darle también la solidaridad. Ustedes son también trabajadores de Telam y, bueno, la verdad que han venido la agencia y los trabajadores de la agencia han venido ofreciendo ataques y amenazas. Así que mi solidaridad frente a esa barbarie. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, sí, es así, lo tomamos. Y es un tema donde hay mucha hipocresía, realmente. Bueno, es para esplayarse también, pero bueno, muchas gracias por tu atención. César, ya estamos en a días de que asuma Javier Gerardo Milei la presidencia. Vos, como siempre, tus tweets tienen mucha repercusión, realmente, en el último tiempo. Son muy frilosos e interesantes. ¿Cómo estás viviendo este momento? Y tomo algunos de tus textuales en Twitter. Por ejemplo, que la dictadura de mercado está llegando. Y otro que es, preparémosnos para una de las navidades más tristes de nuestra historia. Sí, la verdad que, bueno, antes que nada le tengo que agradecer a la gente que, bueno, que de alguna forma le parece interesante lo que uno expone en redes, digamos, ¿no? Que lo hace desde el análisis propio, bueno, y diferentes personas que a muchas veces no tenemos una coincidencia ideológica en un ciento por ciento, pero bueno, lo levantan y bueno, lo comentan. Pero con respecto puntual al ascenso de Milei, mirá, lo vivo con profunda tristeza y preocupación, porque me parece que hay cuestiones que nosotros hasta el momento, vamos a decir, dentro de la convivencia democrática, damos por sentado, que son la educación pública, la salud pública, la comunicación independiente, incluso con los medios públicos, el trabajo, la obra, la obra pública, el estado presente, cuestiones que, a ver, la damos sentado como damos por sentado que salimos a la calle y respiramos oxígeno, ¿no? O sea, es lo normal. Y bueno, Milei, con sus aliados, vienen a dar vuelta la ecuación y vienen a plantear un gobierno donde, lo sostengo, es la dictadura del mercado, un gobierno que retrasa cien años, que efectivamente sí, yo creo que, en lo que sí, mi ley es sincero, que nos devuelve al siglo XIX, que el siglo XIX, fin del siglo XIX, Argentina no era una potencia, era simplemente que había quedado prácticamente sumida en una situación prácticamente colonial, dependiente de Inglaterra, eso es una crítica que no solamente la hizo el peronismo, sino inicialmente la hizo el radicalismo original, cuando eran las boinas blancas que llevaron la revolución del parque, etcétera, etcétera, digo, los radicales también han olvidado su propio origen nacional, y ahora estamos llegando a una etapa muy difícil, donde también, con esto cierro el primer concepto, también creo que vamos a ver un gobierno fallido en lo económico, porque todas las teorías iniciales de mi ley no se están cumpliendo, de hecho, mi ley no está teniendo acceso al crédito internacional, porque hasta Estados Unidos le plantea que el ajuste que él quiere hacer, es un ajuste que, dicho por Estados Unidos, ellos quieren, primero va a decir que tiene gobernabilidad, ¿no?, es una forma bastante sutil de decir, bueno, veamos cómo te responde la gente a esto, y veamos cómo vos respondés a la gente frente a los planteos, y fundamentalmente es un ajuste que va, él decía que lo iba para la clase política, y lo termina pagando la gente, ¿no? Incluso los operadores en redes de mi ley ahora están defendiendo la suba de tarifas, están defendiendo la desocupación, están defendiendo una inflación, ayer escuchaba un periodista que hablaba de la inflación buena y de la inflación mala, esto no es como el colesterol bueno y el colesterol malo, la inflación es mala y la paga la gente, digamos, ¿no? Y supuestamente hay un libro de mi ley donde está mirando al infinito como Tuzam, diciendo que él iba a traer el fin de la inflación. Bueno, como decía Tuzam, puede fallar, está fallando, evidentemente si ya antes de asumir dice que hay hiperinflación o estanflación, así que creo que estamos ante un gobierno peligrosamente vende humo, eso es lo que más me preocupa. César, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Buen día, escucho un poco bajo, perdón, me quedo un poquito, ¿puede ser? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí un poquito mejor. ¿Cómo andas César? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo ves el rol que puede llegar a tener la oposición en este gobierno de mi ley? ¿Lo ves con fuerza para poder frenar algunos de los avances de ese gobierno? ¿O ves que va a tener un tiempo en que no va a tener demasiado que hacer? Mira, la fuerza yo creo que es un gobierno que asume con muchos quibres internos. Creo que efectivamente hay tres líneas que se adivinan en este gobierno, que han quedado bastante marcadas. Una es, digamos, la diarquía de los mi ley, Karina y Javier, que serían un poco los conductores del anarcoliberalismo. Sus aliados, que serían el macrismo, pero que bueno, yo no estoy muy convencido de que Macri se esté separando, como dicen ahora en las últimas horas del gobierno de mi ley, o que se esté tomando un poquito de distancia, simplemente por el hecho de que está ofendido con Bullrich. Macri es un tiempista, no sé si no está viendo que la cosa no está tan bien, entonces le puso a Caputo, le armó el gabinete, incluso el ex canciller Forí, que está armando la ceremonia de Asunción, dejó todo armado y él ahora toma elegantemente un poco de distancia, como dice, bueno, yo no me hago cargo del todo para no quedar ahí quemado. Yo lo estoy leyendo así, digamos, ¿no? Y después está incluso, bueno, no deja de entrar dentro del factor de ecuación, digamos que la propia vicepresidente de mi ley, Bizarroel, también queda bastante desdibujada, y ahí está en una situación flotante. Yo no le veo fuerza al gobierno, de hecho, Mondino anticipó que si el Congreso no le votaba las leyes, ellos iban a gobernar por decreto. Bueno, Mondino es una persona que ignora bastantes cosas, entre ellas la Constitución Nacional, eso es preocupante para una canciller, pero aparte, si se lo habla en el contexto, hablaba de Alberto Fernández, pues Alberto Fernández gobernó por decreto cuando el Congreso estaba cerrado por pandemia, o sea, digo, no hay forma de equiparar una situación con la otra. En cuanto a cómo respondería el gobierno, bueno, si responde por decreto, y si su idea, como aparentemente sería la idea de ellos, es reprimir, bueno, eso se parece más a una dictadura que a un gobierno democrático. Eso no es fuerza, eso es violencia, y bueno, es un poco lo que decía Perón, no, eso sería el derecho a las bestias, más que el derecho, digamos, de los gobiernos democráticos. Lo que va a tener que aprender mi ley es escuchar a la oposición, cosa que evidentemente hasta ahora no está dispuesto a hacer, pero es preocupante que no tenga esa vocación de escuchar, no hay vocación de diálogo, no. Yo hasta ahora lo que escucho son monólogos. Si no hacen lo que nosotros queremos, le vamos a pegar un palocho por la cabeza, si no nos votan lo que queremos, le vamos a meter un decreto. Eso va a generar mucho conflicto, eso va a generar mucho conflicto, sin duda. Así que yo fuerza no le veo, le veo, digamos, una convicción entre mesiánica y un poco también comandada desde afuera. ¿Cómo ves esta nueva designación de Rodolfo Barra, que la ligan con sus referencias al nazismo, en su juventud, que bueno, todos, desde muchos sectores la repudiaron, pero la DAIA dice, no, ya dio sus disculpas y ya está todo bien. ¿Vos cómo ves esa situación? Mirá, a mí me parece que a Rodolfo Barra lo define más que lo que ha hecho en la juventud, lo define lo que hizo en el menemismo, digamos. Yo entiendo la polémica y entiendo la situación, pero bueno, eso él lo hizo en su juventud. Pero a mí lo que sí me preocupa mucho de Barra es el Barra, funcionario público, el Barra que trabajó en el menemismo, el Barra que trabajó junto con Roberto Dromi y armó la arquitectura de las privatizaciones. Yo, por cuestiones, digamos, de estudio en la universidad, me tocó estudiarlo a Dromi. Dromi era, o es, pues está vivo todavía, es algo así como cabalo, pero en el derecho administrativo. No es un genio del mal. Él logró crear un sistema de derecho en el cual su factor era básicamente tratar de licuar al Estado, eliminarlo, eliminar las empresas públicas y generar una privatización masiva. Eso lo hizo con Barra. Y Barra después también fue miembro de la Corte Suprema de la Masería Automática y después creó todo un andamiaje legal para poder sostener al menemismo durante los 90. A mí lo que me preocupa de Barra no es esencialmente lo que pasó, que sí, a ver, ya ha sido ampliamente expresado y ya ha sido ampliamente, digamos, repudiado por algunos sectores, sino que a mí lo que me preocupa es el barra menemista que llega al mileísmo a darle sustento y andamiaje legal a las medidas brutales de ajuste que van a venir. Porque Milei es un hombre que no tiene conocimiento de Estado. O sea, él habla del Estado, pero habla del Estado en una forma casi de historieta y es un profundo desconocedor del manejo del Estado. Se nota en cada cuestión. Bueno, en el debate no sabía ni siquiera lo que era Gede, o sea, es una cosa increíble. Pero ahora, yo creo que él con la incorporación de Barra lo que está buscando es darle un sustento jurídico a todo el ajuste. Eso es lo que más me preocupa de Barra. Yo no me quedaría en la anécdota de lo que hizo hace 60 años. Yo me quedaría en su gestión hace unos años en el menemismo y todo lo que él fue haciendo que son cuestiones muy preocupantes, muy preocupantes. No nos olvidemos de la ley Mordaza que intentó implementar contra el periodismo y que ahora vienen recargados. O sea, que ese es el Barra que hay que apuntar. Y si no, es como, bueno, si Bullrich era montonera, bueno, a ver, de los ideales que tenían los montoneros, en la parte ideológica, a lo que es Bullrich ahora, bueno, hay una reconversión notable, digamos, de la patria socialista al anarcocapitalismo. Bueno, es una conversión notable. Creo que Barra va por ese camino también. Y César, ¿vos qué le respondés? Porque no lo vi en Twitter, porque siempre hay muchos comentarios sobre lo que vos hacés y muchos dicen, ah, bueno, no sé, Biondini y todo, me encanta lo que ponen, pero como es así, no me gusta, digamos. ¿Vos qué le respondés ante eso? Porque en el caso de Barra ya dicen, bueno, pido disculpas, está todo bien. ¿Vos qué le respondés a eso? No, lo que pasa es que hay un profundo desconocimiento, yo eso siempre lo digo, a ver, es más, te agradezco la pregunta, es una pregunta muy buena. No, a ver, cuando a mí me dicen, no, porque vos sos nazista, yo les digo, yo soy nacionalista, es más, es muy sencillo. Pueden buscar cualquier expresión mía, soy, como se decía en el balotaje, ¿no? Búsquenlo en Google, conocido por no, y van a ver que no hay absolutamente ninguna expresión ni nada vinculada al tema del nazismo de mi persona. Y cuando a veces me dicen, no, pero tu padre, bueno, mi padre, mi padre también, digo, las explicaciones del caso en su momento son cuestiones de hace 30 años, otro contexto, otra cuestión, 40 años. Entonces, eso ya quedó, digamos, explicado y es una cuestión de él, de su historia política, que él lo explicó, siempre estuvo dentro del nacionalismo, su origen es peronista, él en la época de la dictadura militar militó en el peronismo, en la resistencia, con mi madre. Yo creo que a veces me dicen algo del proceso, mi historia familiar es una historia en contra del proceso militar, nosotros jamás reivindicamos las cuestiones del proceso, y mucho menos el mito con Don Pepe Rosa. Entonces, cuando me vengan con esas cuestiones, digo, mirá, es una cuestión de etiquetamientos estúpidos, de hecho, ahora mismo también se cuestiona a la izquierda cuando habla de la cuestión de la defensa palestina, y critica el accionario Israel, y también ahora, bueno, para algún sector, se han convertido en nazi, digamos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo soy nacionalista argentino, reivindico a la niña San Martín Rosa Perón, muy lejos de cualquier ideología extranjera, por el contrario, yo soy orgullosamente argentino, así que cuando me dicen eso, lo tomo también como parte del folclore, no puedo dejar de mencionar que también los trolls de mi ley, ahora dejé, también ahora es el facho, porque, digamos, voy mutando dentro de esos conceptos, ahora soy comunista, según ellos, ¿no? Me he convertido en un dirigente comunista, zurdo, socialista, y un montón de cuestiones por no compartir lo de mi ley, así que, bueno, se ve que la cuestión va variando, digamos, ¿no? Yo soy nacionalista argentino, estoy muy orgulloso de eso, y muy lejos del nazismo, de cualquier expresión, y bueno, también lejos del comunismo, ¿no? O sea, está claro. César, te agradecemos mucho estos minutos para ayudarnos a pensar la Argentina a que se viene, bueno, te mandamos un abrazo, y nos vemos en el Comité Central del Comunismo, ahí en la calle Entre Ríos, entonces, un día de hoy. Exactamente, sí, sí, tenemos una juntada, porque tenemos que pensar justamente cómo derrocar al zar, así que en cualquier momento nos estamos juntando por allá. Nos juntamos ahí, perfecto. Abrazo grande, que estés bien. Abrazo grande, saludos chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.